Aquí inicia Todo Deportes Hoy en Todo Deportes Eddie Danilo Guerra está cerca de ganar su primer título de goleo Carlos Luis finaliza su relación laboral con el FC Dallas El mexicano Rafael Loredo fue destituido de Xerahu MC En el fútbol internacional este martes, el Real Madrid intentará clasificar a los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa Y Jurgen Klisman fue cesado de la Dirección Técnica de Estados Unidos Aquí inicia Todo Deportes Buenas noches amigos, bienvenidos a Todo Deportes En este lunes 21 de noviembre de 2016 Solo faltan dos jornadas para el final de la fase de clasificación del torneo de apertura El delantero municipal, Eddie Danilo Guerra, está cerca de ganar su primer título de goleo El delantero rojo lleva 13 goles y se muestra siempre como un jugador de equipo Gracias a Dios, creo que me dio la oportunidad el profe de entrar Y bueno, lastimosamente ya nos perdieron cuando entré Y bueno, agarrar el ritmo que traían era un poco difícil Pero creo que con la vida de los compañeros también uno va agarrando el ritmo Y que la confianza que le den a uno Y rápido meterse en lo que uno quiere, verdad Y en lo que uno y los compañeros quieren Porque dentro de la cancha somos un equipo, la verdad El que entre va a dar el máximo Y se vio reflejado en el segundo tiempo Creo que mejoramos muchísimas cosas Las ganas de ganar a dos o tres puntos se vieron reflejadas Y lo peleamos hasta el último minuto Es mérito de todos mis compañeros También no solo mío La verdad que tengo grandes compañeros que me asisten Que me dan esa confianza Incluso en el penal, ahí estaba Camiani, ahí estaba Gastón Y me dan la chance para mí para que siga anotando Y bueno, aprovechar eso Y con el mayor compromiso, verdad A anotar la anotación para empezar la remontada Bueno, yo creo que uno cuando firma un contrato Igual no pide ser tampoco titular La pelea día con día Con grandes compañeros que uno tiene adelante Si uno está conforme a veces, verdad Porque tiene grandes compañeros Que igual, verdad Así como uno también quiere aportar lo necesario Para que el equipo salga adelante Y bueno, entre nosotros no hay envidia Y igual está siempre la ayuda y la exposición Para ayudar al compañero Además hoy destacó que el delantero nacional Carlos Ruiz Queda fuera del FC Dallas de la MLS Carlos Ruiz terminó su vinculación Con el FC Dallas de la MLS Y se dedicará ahora a su carrera Por llegar a la presidencia de la FEFUT Ruiz ya había militado en el FC Dallas Entre 2005 y 2007 Al quedar eliminado del equipo de los Toros Su contrato expiró El delantero guatemalteco de 37 años Ha dicho que buscará tener un papel determinante En el fútbol de nuestro país Y probablemente daría por terminada Su carrera como futbolista Mientras que Ruiz abandona el equipo El defensa guatemalteco Moisés Hernández Quien había dejado el club para estar en la filial Retorna al plantel mayor De acuerdo a información del FC Dallas En la Liga Nacional Xelajúmero Camposeco Destituyó al entrenador mexicano Rafael Loredo Este es el reporte de Carlos Ventura Cuálter Horacio González Fue nombrado director técnico Del plantel de Xelajúmero Camposeco Luego que la junta directiva Decidiera finalizar el contrato Con el mexicano Rafael Loredo Argumentando que no logró las expectativas En los proyectos de los directivos Sin citar los malos resultados que llevaban Nosotros platicamos con el profe Logrado durante el día Y llegamos a un buen acuerdo Y pues gracias a Dios Como todo profesional que es él Logramos rescindir su contrato Y él le queda margen del equipo Son varios aspectos Nosotros platicamos primero El aspecto anímico El aspecto táctico Y el aspecto de seguridad No solo es que ya nos hace falta dos Y por qué Sino que esto conlleva muchas cosas Walter González entrenó La tarde de este lunes Con el plantel de cara Al encuentro deportivo Contra Antigua GFC En Quetzaltenango Reporta Carlos Ventura Para Todo Deportes De Prensa Libre TV La jornada 20 de la apertura 2016 Dejó a la afición de Cobán Como la más fiel a su equipo Más de 5.000 aficionados Asistieron al partido Entre Príncipes Azules Y Deportivo Carchá La afición de los Príncipes Azules De Cobán Imperial Sigue demostrando que son Una de las que más responde Para apoyar a su equipo Cuando juega de local Ayer asistieron 5.980 aficionados Al partido Contra sus vecinos de Carchá Lo que dejó un total De 171.696 quetzales Con 50 centavos En las arcas de los Cobaneros El partido Entre Xuchitepeque Y Municipal Fue visto por 1.534 aficionados Lo que dejó Una ganancia Para los velados De 31.417 quetzales Con 60 centavos La asistencia En los otros cuatro partidos De la jornada Fue de menos de 1.000 aficionados El juego antiguo a Mictlán Fue visto por 873 personas Con un saldo De 8.582 quetzales Con 80 centavos Marquense Maracateco 716 aficionados Para una pérdida De 12 quetzales Con 90 centavos Además Comunicaciones Xerajú Fue visto por 713 aficionados Con un saldo De 368 quetzales Con 50 centavos Y el partido Guastatoya-Petapa Fue visto por 574 aficionados Que dejó Una ganancia De 3.738 quetzales Con 60 centavos En el fútbol internacional Mañana Se vivirá Una intensa jornada En la Liga de Campeones De Europa Cristiano Ronaldo Ganador de la Eurocopa Con Portugal Luego de superar En la final A Francia 1 a 0 Declaró Que los jugadores Franceses Pensaban Que iban a ganar Fácilmente Y sonreían Mucho Antes del partido En una entrevista Que publicará Este martes La revista France Football CR7 Que conquistó En julio El primer trofeo Internacional De su selección Señaló Que el hecho De tener Que retirarse Por lesión Durante la final Fue la mayor pena De su carrera No podía doblar La pierna No iba a hacer La final Con la que había soñado No podía jugar más Cuenta Cristiano Ronaldo Que tuvo que retirarse En el minuto 25 Por una lesión En la rodilla Y vio el partido Desde el banco Hoy la vida Le sonríe de nuevo A Cristiano Ronaldo Que jugará mañana Contra el Sporting Por la Liga de Campeones De Europa Partido en el que Podría llegar A los 100 goles En la máxima competición De clubes europea Y además Certificar el pase A los octavos de final Así también El partido Tiene un ingrediente Sentimental Ya que jugará Contra el equipo Que lo formó Además el Sevilla Y la Juventus Se citarán mañana En el estadio Sánchez Pizjuán En busca del pase Matemático Para los octavos de final De la Champions League Y el primer puesto Del grupo H Será uno de los choques Estelares de la quinta jornada De la máxima competición De clubes europea Una cita que promete Grandes emociones Para el Sevilla Un empate Le garantiza la clasificación Y una victoria La hará primero Matemáticamente Pues ahora mismo Tiene dos puntos De ventaja Sobre la Juventus El técnico italiano Massimiliano Alegri No podrá contar Con el delantero Argentino Gonzalo Higuaín Ni con el marroquí Mehdi Benatia Ambos por diferentes Molestias físicas Así se unen A las bajas Conocidas de Paulo Dybala Y Marco Piaca Cuatro ausencias Fundamentales Además el alemán Jürgen Klitzman Fue cesado De su cargo Por la Federación De Fútbol De Estados Unidos Jürgen Klitzman Fue despedido Como técnico De la selección De fútbol estadounidense Anunció el presidente De la Federación De Fútbol De Estados Unidos Este lunes A través de un comunicado Sunil Gulati Informó sobre el cese Del técnico alemán Y señaló que este martes Se ofrecerán detalles La salida de Klitzman Sucede luego de dos Preocupantes derrotas De la selección De Estados Unidos En la fase final De las eliminatorias Mundialistas De la CONCACAF Un descalabro De 2 a 1 Frente a México En casa Y una dolorosa derrota Por 4 a 0 Frente a Costa Rica En San José Y hoy estuvo En los estudios De Prensa Libre TV El nacional Marco Reicher Que ganó este año La Copa Mini Y ha destacado Durante su carrera En el motociclismo Bueno la verdad Que la moto Me ha dejado muchísimo Ha sido Algo muy importante En mi vida Sobre todo Pues creo que Esa satisfacción De poder estar contento Haciendo lo que a uno Le gusta Creo que es lo más importante Sin embargo Para ser exitoso En este deporte Pues obviamente Hay que tener Mucha disciplina Me ha hecho ser Muy muy estricto Con mis entrenos Con mi forma de comer Hábitos alimenticios Realmente con todo Y como te digo La disciplina Es algo muy muy importante Donde uno sabe Que uno tiene que entrenar Todos los días Pues ni modo Tiene que entrenar Hay veces que Que uno no tiene ganas Está cansado Tiene otras cosas que hacer Hay mil factores Que uno puede decir Hoy no voy a entrenar Sin embargo pues El El hacerlo Realmente No importa que tenga uno Pues creo que es Lo importante Y es lo que hace Que uno pues logre Llegar a Lejos O a donde hemos llegado La entrevista completa La puede volver a ver En Prensalibro.com También en nuestro Facebook Y por supuesto Mañana en la edición Impresa de este matutino Los invito a seguirnos En Twitter ArrobaTodoDeportes Guión Bajo PL Feliz noche Feliz noche